Parasitación energética, parasitación emocional. Cuando tú comienzas una relación con una persona y todo se presenta fantástico y avanzas en esa relación y de pronto empiezas a percibir que dejaste de ser tú, que tu pareja te maltrata, que tu pareja te tiene controlada, que tu pareja te ha, tu novio o tu novia te ha manipulado, que vos no podés pensar distinto a cómo piensa él o cómo piensa ella porque enseguida te ataca, te hace sentir culpable, te hace sentir mal, tu energía está baja, empezaste a sentir que no valés. La persona te parasitó mentalmente, emocionalmente y energéticamente. ¿Cómo pasó esto, Rodrigo? ¿Cómo pasó esto del amor que sentíamos, supongamos hace, porque con esto lo estoy contestando a una persona, siete meses atrás y en siete meses algo que parecía tan maravilloso, se transformó en esto. Porque la persona que es tóxica no se va a presentar de una manera tóxica el primer día, sino que de a poquito va a ir manifestando y probablemente de manera inconsciente esa personalidad tóxica como una tela de araña en donde vas a quedar atrapada. ¿Pero por qué empezó tan bien, Rodrigo? Porque hubo un enamoramiento. El enamoramiento es una revolución química en el cuerpo. Es como que llega la primavera a tu cuerpo, tu cuerpo empieza a prepararse para el amor, porque esta persona que llega a tu vida es una persona que a ti te parece trascendente, muy importante. Tú conectas mentalmente, psicológicamente, lo que tú dices, él dice que sí. O sea, lo que él piensa, tú también piensas lo mismo, los dos dicen lo mismo. Hay una sintonía. El sexo es mejor que nunca, hay atracción, hay deseo, hay pensamiento obsesivo. Eso es enamoramiento. Y el enamoramiento no permite ver en profundidad cómo es la otra persona. Y resulta que tú diste con una persona tóxica, que te fue parasitando y te fue alejando de la familia, de los amigos, de tus valores, de las cosas que te hacían bien como mujer o como hombre. Parece que no tienes hoy opinión propia y estás obsesionada o obsesionado pensando en tu pareja, o quizá en tu ex pareja hoy todo el día. Esta es una forma de parasitación mental, emocional y energética. Por lo menos así le digo yo. Que requiere una limpieza profunda. Y empezar a entender por qué. Estas cosas se solucionan con el autoconocimiento. ¿Qué hizo que tú eligieras una persona así y no la vieras en profundidad? Porque el enamoramiento no permite ver. ¿Pero qué pasó que yo elegí, que yo atraje a una persona así? Que evidentemente me fue dando señales y yo no las pude ver. ¿Qué es lo que me falta aprender? ¿Qué tipo de inteligencia emocional debo desarrollar para que esto no me pase más? ¿Cómo debo sanar? ¿Cómo debo perdonarme? ¿Cómo debo soltar? ¿Cómo debo limpiarme de esta persona? Y del tipo de vínculo. Y por supuesto estos vínculos no ocurren solo en el plano del amor, sino también de las amistades. Dentro de las familias hay relaciones así, donde alguien tiene captada tu voluntad, tu pensamiento, tu energía. Entonces llega un momento que tú te vuelves 100% dependiente y no puedes hacer nada fuera de lo que dice la persona. Y entonces tú dices, pero ¿cómo? Si la relación era tan hermosa, tan feliz, porque empezó con la magia del enamoramiento. Pero el enamoramiento no es el amor ni es el conocimiento profundo de la persona. Es la magia, la fascinación que ocurre entre dos personas cuando empieza una relación. Que después, con el conocimiento, con la profundización, podría hacerse más fuerte ese amor, o quizá podría transformarse en esto. Entonces esto requiere una limpieza. Una limpieza profundamente, emoción, energía, cortar los lazos, los vínculos. Perdonarse, perdonar. No obsesionarse con la herida que te ha causado la persona en esta relación y estar todo el día tocando la herida y todo el día recordando. Bueno, hay que trabajar eso también. Hay que trabajarlo. Entonces, le contesto a una chica puntualmente con esto, pero también a muchas personas le puede servir esto, porque todos de alguna manera hemos pasado por este patrón, por este camino de la parasitación, o hemos parasitado a alguien y hemos querido tener controlada a la persona. Y quizá no nos damos cuenta. Manipulada que piense como pensamos nosotros, que sienta como sentimos nosotros, y no le permitimos opinión. Y para que nos haga caso y para que nos siga el cuento, le bajamos la autoestima, le hacemos sentir nada sin nuestra presencia. Hasta que un día despertamos, si es que tú haces eso con tus parejas, te despertás y te das cuenta que no está bueno funcionar de esta manera en la vida. Gracias por ver el video.